Novena a las benditas ánimas del Purgatorio Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre de mi vida y Redentor de mi alma, por ser quien sois, bondad infinita, perfección inmensa, me pesa de haberos ofendido. Pésame mi buen Jesús de haber pecado, únicamente por quien sois, digno de ser amado, porque os amo y adoro más que a mi vida, más que a mi alma sobre todas las cosas. Merezca, Señor, vuestra piedad y clemencia, para no volver más al miserable estado de la culpa, que de lo íntimo de mi corazón aborrezco una y mil veces. Os prometo firmemente nunca más pecar, ni ofenderos asistidos de vuestra divina gracia, que espero y confío para serviros en esta vida, y alabaros después en la eternidad de la gloria. Amén. Oración para todos los días Todopoderoso y misericordiosísimo Señor, amante Jesús de los corazones, admirable en vuestros santos, atended a los suspiros y clamores de todas las santas ánimas del purgatorio, que imploran vuestra misericordia, y a los ruegos con que el devoto de ellas os hace esta novena. Para conseguir de ese raudal milagroso de vuestras piedades, las saquéis de aquella cárcel rigurosa en que tanto padece. Y os suplico, sean primeramente favorecidas aquellas de quien fui causa que padezcan, las más cercanas en sangre, las que se hallan en mayor desamparo, y las que se ven más próximas para salir del purgatorio. Os pido también, Señor, con especialidad por las que más se mortificaron, y que saquéis a los que están en pecado mortal, de tan miserable estado, y los reduzcáis a verdadero arrepentimiento de sus culpas, dándome a mí vuestra gracia para que no os ofenda y lo que más convenga para mi salvación. Se rezarán cinco veces el Padre Nuestro y Ave María, en reverencia de las cinco llagas de Cristo y memoria de María Dolorosísima. Oración Particular Día Segundo Piadosísimo Señor, tan amante de la salud humana, suplicoos por aquel dolor con que vuestra Madre Santísima os miró penar y agonizar en el árbol sagrado de la cruz, que las benditas ánimas sean libres de aquellas penas del purgatorio, especialmente por las que os pido en esta novena, aplicándoles las indulgencias que los sumos pontífices concedieron para su alivio a todas las cofradías y congregaciones, y traigáis a verdadero conocimiento de sus culpas a los que están sumergidos en ellas, y a mí me otorgáis lo que os pido en esta novena, para mayor honra y gloria vuestra. Amén. Aquí esforzando, cada uno su devoción, pedirá interiormente a Cristo crucificado lo que desea conseguir por fruto de esta novena, y de nuevo el alivio de las santas ánimas, y se dará fin con la siguiente oración. Oración Final Señor Dios, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José y Nicodemo fuiste bajados de la cruz, concédenos, peadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura seamos llevados a la gloria de la resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Clamores de los muertos a los vivos Padre mío, hijos, hermanos, nietos, marido, mujer, amigos, compañeros, y últimamente mortales redimidos con la sangre preciosísima de Jesucristo. ¿Cómo olvidáis vuestro parentesco? ¿Dónde está nuestra amistad? ¿Dónde la estrechez? ¿Y dónde la compasión de los tormentos que pasamos? Si nos vierais, cuando estábamos en el mundo condenados a un calabozo entre prisiones y grillos, ¿no nos libertarais si pudierais? ¿Cómo ahora nos olvidáis? ¿Estando en estas terribles llamas, donde padecemos más que cuanto han padecido los más atormentados mártires? ¿Con una misa que mandéis decir o que oigáis? ¿Con una parte de rosario, con una bula que nos toméis, con una visita de altares, con un vía crucis, con una limona, podéis o libertarnos del todo, o solicitarnos grande alivio en nuestros tormentos? ¿Preciándoos de habernos tanto amado? ¿Cómo no queréis socorrenos a tan poca costa vuestra? Por la sangre que derrama nuestro Redentor, Amantísimo Jesús, y por los dolores que padeció su Dulcísima Madre, os pedimos desde este activo fuego el socorro que tan fácilmente nos podéis dar. Así os veáis felices en todo cuanto queráis. Así logréis para vosotros y para vuestros hijos todo cuanto deseáis. Así permite al amor infinito de nuestro Dios llevaros a que eternamente nos acompañéis en su gloria. Os rogamos nos deis alivio, consuelo, socorro y refrigerio, con vuestras oraciones y sufragios, cuya caridad para con estas tan afligidas esposas suyas os premiará la piedad divina con bienes espirituales y corporales. Como tú te ves me vi, y como yo te verás. No ofendas a Dios que estás muy cerca de estar aquí. Se conceden 40 días de indulgencia por cada día de esta novena rogando por la iglesia.